Y con el cariño de siempre, compadre Javier Fernández y su linda Cristi, le saludo a mi comadre Mónica, adiós. Según tú, la más avispada de las mujeres, la que se creía la mejor del mundo, conmigo te dio, no te resultó, esto no va más. Hasta aquí llegó esta situación y te mandé a volar, ahí tienes en tu cabeza que eres bonita, que eres sabrosa, y eso no me desvela. Ay, yo tengo mi vainita, soy peligroso, soy quien te atesa, y yo no voy pa' esa, ya tú no me interesas. Es que yo te sacudí, te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura, no te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos. Te corté, te corté y es que yo te saqué en primera base, ya no me importa besarte, ya se te acabó tu tiempo. Ay, piensas que la belleza es la grandeza, pero a ti te hace falta inteligencia, pa' entender que lo más bello, es tener buen corazón. Y es que yo te sacudí, te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura, no te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos. ¡Mono Urbina, Negro Márquez, el líder Jorge Eliezer Barliza! Iván Murgas Vallejo y Memoñate, que lo hay. Para John Jairo Jr., el hijo de Peluca. Daniel Ceballos, Jaime Alfredo Múvil y Luis Alejandro Bancón. ¡Ay, ay, ay, ay! Sorprendí con haberte dicho que terminamos, que de ti ya no quiero ni un saludo. Me compro a ti, ves que así según tú, besarán tus pies. No soy de esos que ruegan por amor, escúchame bien. ¡Ay, no tomo de que tengas un cuerpo hermoso, carita tierna, lo bello es la nobleza! ¡Ay, ya muchos enloquecen tus atributos! Y aquel que piensa que solo en todo es bruto, pues tú no eres mi gusto. Por eso te sacudí, te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura, no te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos. Te corté, te corté y es que yo no te quiero ni en pintura, no te quiero ver ni en curva, ya no me matan tus besos. Es que ya te corté.